El Teniente de Alcalde Delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, ha visitado este viernes las instalaciones del Centro de Día de Guadiaro, que han sido reformadas junto a la Concejal de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, y la Edil Belén Jiménez. Ledesma admitió que el centro necesitaba desde hace años una serie de reparaciones. Desde el equipo de gobierno aprobaron una partida de unos 30.000 euros para adaptar varias zonas y cumplir con la normativa en cuanto a discapacidad. La verdad es que el centro ya necesitaba desde hace unos años una serie de reparaciones. Desde el gobierno mismo necesario incluir una partida de unos 30.000 euros, que ha sido lo que se ha invertido para adaptar la cocina, tanto la zona del salón con la barra, así como el servicio, la adaptación a menos válido, que tampoco cumplía. Y bueno, visitando el buen estado en el que han quedado las instalaciones y iniciando ya, que hemos iniciado, el proceso de licitación para que se coja este centro por aquellos ciudadanos que estén interesados.